El gobierno de la República ha propuesto proyectos de ley para profundizar el neoliberalismo y la desigualdad en Chile que este pueblo va a seguir en la lucha que este pueblo no quiere más anuncios que respondan a ellos mismos que respondan a sus propios intereses sino que un pueblo que va a seguir organizándose La gente ya se aburrió de pedir con buenas palabras y lo único que nos queda es salir a la calle a manifestarnos Bueno, y si nos atacan tenemos que defendernos Gente, levántese, salga de su cama y luche luche por sus hijos, luche por los que vienen luche por sus nietos Yo tengo un hijo, lo amo y por eso estoy acá y espero que todos juntos unamos la fuerza y que esta hueá se vaya a la mierda porque algún día esta hueá va a explotar ¡Te amo hijo! Aquí estamos frente a dos chiles El chile viejo, el chile reaccionario, corrupto de los grandes empresarios y del imperialismo Ese chile está ahí en el parlamento Ese chile del pasado Aquí en la calle está el chile del futuro está el reclamo de patria nueva de asamblea constituyente rena y asignación del cobre de todos los recursos naturales Este es el chile de ahora Este es el chile que se manifiesta por los derechos de los trabajadores de los estudiantes, del pueblo mapuche Lamentablemente no los quiere otra que salir a la calle Hoy día estamos en la calle nosotros los trabajadores lo que pensamos es reactivar a este país pero con ideas concretas no con ideas de parche y maquillaje Creo que el señor presidente de la república hoy en día nos dé algo concreto inyección de dinero para la educación para la salud para los trabajadores hoy en día en Chile El presidente Piñera piraña como le decimos nosotros lo único que le preocupa es despojar cada día más a los trabajadores y a toda la clase social de este pueblo Yo creo que hoy día hay tanta gente saliendo a marchar por distintos motivos pero en definitiva es porque un gobierno neoliberal que ha profundizado un modelo y que ha privatizado los derechos que tienen los ciudadanos Entonces una vez más creo que estamos aquí en la calle para poder manifestarlo para decirle que en realidad ya nos confiamos en ellos ya queremos un nuevo país pero a partir de equipo de la gente del pueblo es el que va a decir Los trabajadores se sacan la cresta toda una vida los jubilan a los 65 años y con una mierda de plata discúlpame la expresión con una mierda de plata entonces si nosotros no tenemos la voluntad como pobladores de apoyarnos de unirnos y luchar por una causa común que es para todo el país esto no se va a lograr somos todos los vecinos los que tenemos que participar nosotros venimos del Valle de Aconcagua y nos sumamos a la marcha y nos sumamos a todas las demandas que estamos presentando porque a todos nos afecta a todos nos afecta me parece una expresión más del descontento popular hoy día acá estamos estudiantes, trabajadores todos unidos por un mismo fin que es terminar con la herencia política de la dictadura que administraron los gobiernos de la concertación y del cual el gobierno de Sebastián Piñera no es más que un gobierno de continuidad en la misma línea ¿qué te parece que se va a traer paraíso este sitio hoy día de manera represiva? no nos extraña esta altura nos parece que es el estilo el estilo de este gobierno que no está pasando solamente en Cambio del Paraíso tenemos el caso por lo que pasó en Aysén en Freirina en donde le están sacando la cresta a la gente ayer hablaba con el abogado el abogado de allá y me decía que a la vocera la detuvieron una detención ilegal y le pegaron que a los detenidos le metieron los palos de los carabineros entre los cachetes del poto entonces es una cuestión que ya va más allá de todo límite bueno ya es una constante de este gobierno tenernos reprimidos por lo tanto nosotros hoy día estamos luchando en contra de eso queremos lograr la libertad total para el país y y y y y y y y y Un salario de los trabajadores y defienden los derechos al capitalismo.